En la celeste zamba recuerdo de mi ayer Esta soledad que no puedo comprender Toda la alegría del saber que mía nunca más le detené Toda la alegría del saber que mía nunca más le detené La gloria de tu amor para siempre ya se fue Por ese camino donde no ha de volver No tengo consuelo cuando me desvelo sin acariciar tu piel Y en la soledad de mi pobre alma cantaré Recordaré y andaré sin tener un consuelo para mi dolor Volverás un día, compañera mía, sangre de mi corazón остóóóóóóóóó Núan